Bueno, muy buenas tardes. Un gusto estar de nuevo con ustedes en esta serie de conversatorios que hemos venido teniendo los miércoles a las 5 de la tarde. Recuerden que empezamos hablando de economía con José Antonio Campo, después hablamos de epidemiología con Zulma Cucunuba, hablamos de educación, hablamos del desarrollo de las mujeres, hablamos del desarrollo rural, hablamos de ciudades y hoy terminamos esta serie de conversatorios en este formato con un tema crucial en todo lo que ha venido ocurriendo, el medio ambiente. De hecho, esta semana se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, el próximo viernes, y pues es perfectamente apropiado que hablemos de medio ambiente en el contexto de la pandemia y las perspectivas. Siempre estamos mirando las perspectivas de lo que puede venir a continuación aprendiendo lo que está ocurriendo. Recuerden que este es un capítulo de nuestra Escuela de Formación Política, donde estamos interesados en aprender, escuchar a las personas que saben, que tienen planteamientos, que han trabajado los temas para mejorar nuestro conocimiento de los diferentes temas que queremos estudiar, en este caso el tema del medio ambiente, con las mejores personas para educarnos. El formato es el mismo. Vamos a tener cuatro intervenciones de cada una de las personas que tenemos invitadas, de Cristian, Manuel, Sandro y Brigitte. Y después entramos con las preguntas que ustedes quieran hacer en medio de esta conversación. Nosotros originalmente recibimos una gran cantidad de preguntas y las recibimos y se las trasladamos a nuestros invitados para que ellos las tengan en cuenta, para que vean las inquietudes que todos ustedes tienen desde el público en las participaciones que van a hacer aquí esta tarde. Bueno, quiero empezar celebrando un tema que yo creo que tiene profundamente relación con el medio ambiente, que es hoy es un día muy especial. Es uno de esos días, uno de mis días favoritos. Ahora todos los días es el día que se conmemora o celebra algún evento, algún tema de nuestra sociedad, pero hoy es el día mundial de la bicicleta. Y yo soy un ciclista, ciclista en el sentido que amo la bicicleta. Desde que tenía dos años y me monté por primera vez en una bicicleta, hasta el día de hoy que monté mi simulador, siempre feliz. Es un mundo especial, para mí significa libertad, alegría, paz. Me he caído muchísimas veces y me he vuelto a parar y he aprendido mucho acerca de la vida precisamente en la bicicleta. Y precisamente la bicicleta pues hoy es uno de esos elementos destacados en el marco de lo que está ocurriendo con la pandemia y lo que viene a continuación, una forma de movilidad que tiene las mejores condiciones posibles. Entonces, celebrando pues el día de la bicicleta con todos ustedes, con todas las personas que quieren la bicicleta. Y si no la quieren todavía, pues no se la pierdan porque es una forma especial de la vida. Y para mí, repito, una alegría siempre, una felicidad muy grande estar en la silla. Hoy de nuevo nos enfrentamos a la pandemia. Todavía falta mucho camino por recorrer. Estamos en el marco de la apertura de que se está dando a la actividad productiva en Colombia, en el marco de esta cuarentena, en una situación bastante incierta en muchos sentidos. Y lo que está claro, y yo creo que es un punto muy importante y sobre el cual vamos a empezar a elaborar toda esta conversación de hoy, es algo que es sencillo decir, pero que es muy profundo y es entender que las personas, la humanidad, es parte de la naturaleza. Suena elemental, pero esto significa que nos entendemos parte de un sistema, de un sistema complejo y no es acá la humanidad, acá los hombres, como habitualmente se ha dicho, y acá la naturaleza en servicio, al servicio de los hombres que la transforman. Esa forma de entender el mundo, de entendernos como parte de la naturaleza, tiene unas implicaciones profundas en una gran cantidad de aspectos de nuestras vidas. Y la primera persona que va a conversar hoy con nosotros es Christian Samper. Christian Samper es un biólogo con un doctorado en biología, es el director del Wildlife Conservative Society, fue director del Instituto Humboldt, es una persona muy destacada, está participando desde Nueva York, es un colombiano que quiere su país y que ha estado por todo el mundo. Y él precisamente va a empezar en su intervención, ocho, diez minutos, acerca de esa relación, humanidad, hombres, naturaleza, las consecuencias que tiene, entendida desde esa perspectiva con respecto a la salud, el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, todos esos temas nos los va a presentar Christian en primera instancia para empezar a aterrizar en este mundo que estamos viviendo y lo que viene para nosotros en Colombia. Adelante, Christian, gracias por estar con nosotros. Hombre, Sergio, muchas gracias por esta invitación. Les mando un saludo aquí desde la ciudad de Nueva York, donde estoy en este momento, el epicentro de esta pandemia en este momento y de muchos de los otros temas sociales complejos que estamos viviendo en esta ciudad y de los cuales podremos hablar un poco más tarde. Es un placer para mí estar con gente muy querida, colegos como Manuel Rodríguez, que ha sido uno de mis maestros en estas cosas y el decano en estos temas. Brigitte, que ha trabajado conmigo, juntos arrancamos el Humboldt en este proceso, y Sandra, con quien estamos trabajando en los temas de parques como vamos y otros. Entonces, es un gran placer estar, y Sergio, pues hemos hablado muchas veces sobre esto a lo largo de los años. Un placer. A ver, según lo que hablamos, tal vez voy a tocar dos temas. Quiero dedicar tal vez los primeros tres o cuatro minutos a hablar un poquito del tema de la pandemia como tal, el origen y por qué estamos acá y qué nos dice esto sobre esa relación hombre-naturaleza. Y luego quiero, a partir de eso, hablar un poco de la relación entre los temas de biodiversidad, salud y cambio climático. Porque uno de los temas fundamentales es que estas agendas políticas y ambientales están convergiendo cada vez más, lo cual es un reto, pero es una gran oportunidad. Comencemos solamente hablando de esta zoonosis. Yo creo que vivimos un momento muy particular en la historia, ciertamente algo que yo no había vivido en mi vida, muchos de nosotros tampoco. Y es este caso del COVID-19. Y para recordarnos el origen de esto, todos lo hemos visto, pero lo importante es que estamos acá y el origen de esta enfermedad es lo que llamamos una enfermedad zoonótica. Léase, este es un caso de una pandemia de origen animal, de un virus que se encuentra en la naturaleza, como muchos otros virus. De hecho, calculamos que hay probablemente 700 mil virus diferentes que están afuera en distintas especies de animales. Y el hecho es que de vez en cuando se dan casos en los cuales estas especies, estos virus, saltan a través de mercados de vida silvestre y otros temas de la vida silvestre a los animales. Y esto es algo importante recordar que es algo que ha pasado en toda nuestra historia. Nosotros como especie, en nuestros 200 mil años de historia, en los últimos años, 10 mil años de nuestra vida más contemporánea y en la historia de Colombia como nación, todos estos temas se han dado y muestran esa relación íntima entre el medio ambiente, todos estos microbios, todos estos virus y otros que tenemos y realmente cómo interactuar con esto. Y en este caso nosotros somos un huésped que ha sido víctima de una de estas especies y somos un huésped muy apetecido. Estamos hablando de más de 7 mil millones de personas en el planeta por todo lado y un mundo cada vez más globalizado. La probabilidad de transmisión de especies como esta son muy altas. Y esto se ha dado muchas veces, pero el hecho es que la frecuencia y la intensidad de estas enfermedades zoonóticas se ha estado dando cada vez más en las últimas décadas. Vemos casos como SARS, MERS, muchos otros, incluso el mismo SIDA, el HIV. Todas estas son enfermedades y cosas que tienen un origen animal que se da, que han saltado a los seres humanos. En este caso estamos hablando de una especie que tuvo un origen, como todos sabemos, en la China, en los mercados de vida silvestre. Una de las cosas muy interesantes que sabe es que hay una gran cantidad de información científica que se ha publicado en las últimas semanas. Y lo que es bastante claro es que el origen de esto, el huésped original de este virus es una especie de murciélago. Los murciélagos son una de las especies más comunes en términos de estas enfermedades zoonóticas, que a través de un huésped intermedio que no sabemos cuál es, puede haber sido un pangolín, puede haber sido algún tipo de reptil, o algún mamífero, no sabemos, que se vendió en los mercados de Wuhan, saltó al ser humano. Y el hecho es que en este mundo globalizado en cuestión de días, ya le había dado la vuelta al mundo. Uno de los datos interesantes que ha surgido, por ejemplo, es Estados Unidos tomó unas medidas muy claras, rápidas de controlar esto, bloqueando el tráfico aéreo de China hacia Estados Unidos en el mes de febrero. Y sin embargo, obviamente el virus vino de Europa y los estudios genéticos nos están mostrando que esto vino a través de Europa. Y lo que es claro es que esto se ha dado, hablábamos en estos días con Manuel Rodríguez, por ejemplo, que enfermedades zoonóticas y muchas de estas que se dieron, por ejemplo, que fueron traídas por los españoles, tuvieron un impacto devastador sobre las comunidades indígenas de las Américas. Y realmente vemos que estas enfermedades han tenido un impacto muy grande en el desarrollo y en la historia de nuestras naciones, incluyendo como países como Colombia. Y el último punto que digo aquí es, esto va a volver a pasar. Esta no es la única, no es la primera y sobre todo no será la última. De hecho, sabemos de varias otras especies de coronavirus que están allá afuera. Sabemos de ébola en el África, sabemos de otras y estas pueden surgir otras veces. Entonces, tenemos que actuar. ¿Qué es lo que creemos que hay que hacer como medidas y soluciones para esto? Por un lado, creemos que hay que realmente cerrar los mercados de vida silvestre, sobre todo el énfasis de aquellas que se usan para consumo humano. Nosotros ya tenemos un estudio que sale publicado la semana entrante que muestra que si vemos las poblaciones de vida silvestre y el tráfico, la cadena de comercio que va desde los bosques a los mecanismos de transporte, a los mercados, a medida que se arruman y convergen todas estas especies, el número de incidencia de estos virus y cosas crece de una manera dramática, hasta el punto que un mamífero que se vende en uno de estos mercados o en un mercado en las calles colombianas donde se puede consumir esto, puede tener 50 o más especies de coronavirus y otros tipos de virus y bacterias y cualquiera de esas puede en algún momento dar un brinco. Entonces, tomar medidas para eso es importante. El segundo ligado a esto, combatir el tráfico ilegal de vida silvestre y el tráfico internacional. Sin duda, esta es una medida muy grande. Lo estamos viendo incluso de América Latina y de países como Colombia hacia los mercados de Europa, hacia los mercados de Estados Unidos y otro. Y esto es algo que genera una presión muy grande sobre la biodiversidad de un país como Colombia. Pero el último punto que diría sobre esto es que tenemos que realmente proteger y restaurar la integridad de los ecosistemas naturales. ¿Por qué? Porque a medida que vamos fragmentando estos ecosistemas, que vamos degradándolos, lo que vemos es que ese proceso, esa interfase entre hombre y naturaleza, esas interacciones que se dan, se dan cada vez de una manera más frecuente, más intensa y las probabilidades de que se vea esto es algo muy importante. Colombia es un país privilegiado con sus recursos que tenemos. Es un país que ha subido un proceso de transformación muy aguda, que podemos hablar después en los diálogos. Pero el proceso de proteger estas zonas naturales y de restaurar la integridad de estos ecosistemas es algo importante. Ahora, de eso quiero volver a saltar al tema de la relación entre estas agendas. Porque, como decía bien Sergio, nosotros somos parte de la naturaleza. Nosotros como seres humanos dependemos de la naturaleza para todo. Nuestra alimentación, nuestra salud, nuestra nutrición, los servicios ecosistémicos. Nosotros y nuestra sociedad no puede funcionar sin el uso de esa biodiversidad de los servicios ecosistémicos que provee. Lo que es claro es que hemos tenido a nivel político una agenda de los verdes que protegen la biodiversidad, que estamos ahí, los biólogos y estos. Una agenda muy diferente que está mirando el tema social y desarrollo y de salud específicamente, en los cuales han sido mundos aparte, lenguajes diferentes que tenemos que converger. Y obviamente en los últimos años todo el tema de cambio climático ha tomado una importancia cada vez más grande y más importante en este tema. Porque realmente vemos que el cambio climático ha cogido una providencia muy importante. Sabemos ya que el origen y las causas de este cambio climático están directamente ligados con las intervenciones humanas. Yo sé que Manuel va a hablar un poco sobre este tema ahora. Pero uno de los temas de las fuentes principales que contribuyen a estos temas de cambio climático es todo el tema de la deforestación. Y de hecho sabemos que la deforestación, específicamente bosques tropicales alrededor del mundo, puede contribuir casi el 20% de las emisiones globales de CO2 y de metano. Y esto quiere decir que es más o menos el equivalente de todo el sector de transporte. Entonces vemos que hay una serie de oportunidades muy interesantes en soluciones naturales para el combate al cambio climático, donde una de las primeras es tomar medidas que permitan reducir la deforestación, que es algo que es bueno para la naturaleza, para la biodiversidad, es algo que es bueno para la gente y para evitar estas consecuencias como las enfermedades pandémicas, y es algo bueno para contribuir al cambio climático. Y lo que necesitamos es que estas agendas converjan realmente, que podemos aprender y tomar medidas que beneficien a todos estos sectores y que realmente podamos interactuar y que esto realmente se incorpore en las medidas y al modelo de desarrollo a nivel político en Colombia. Termino con decir que esto es uno de los temas. Yo tuve la oportunidad de participar en la misión de sabios que convocó el presidente Duque. Entregamos un reporte en el mes de diciembre y varios de estos temas los planteamos ahí. Pero quiero concluir sencillamente con una reflexión. Yo siempre he dicho desde que arrancamos con Manuel montando el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental hace 25 años, que montamos los institutos de investigación como el Humboldt. Yo tuve la oportunidad de ser el primer director y trabajar con Brigitte y otros en este proceso. Pero no se nos olvide que la biodiversidad, a mi punto, a mi manera de ver, es la gran riqueza, el gran patrimonio que tiene un país como Colombia es esa riqueza. Como decíamos muchas veces, Colombia representa el 1% del planeta y el 10% de la vida. Y es una gran cosa fundamental para el desarrollo, para eso. Y tenemos que conocer, conservar y utilizar esta gran riqueza biológica. Me parece muy, muy importante que podamos traerlo. Esto como un elemento fundamental y que podamos tomar las medidas en esto. Y la misión de sabios planteó esto como uno de los seres fundamentales y planteamos que una de las estrategias y prioridades fundamentales que debería aportar y apostarle a Colombia es lo que llamamos la bioeconomía. Es desarrollar un modelo económico que permita utilizar esta biodiversidad, utilizar estos recursos naturales y realmente usarlos como un elemento que permita potentar esa riqueza y contribuir al desarrollo económico y a la justicia y equidad de un país como Colombia que tantas necesidades tiene. Y yo creo que esas oportunidades son muy importantes ahí. Sé que Sandra va a hablar de estos, entonces no me voy a extender y yo creo que podamos volver más adelante en el conversatorio. Pero muchas gracias, Sergio. Y paro ahí como los planteamientos iniciales y ahora por el siguiente debate. Gracias, Cristian. Yo tengo una pregunta a partir de la reflexión que estás planteando. Entendernos como parte de la naturaleza, entender la gran riqueza de Colombia asociada con la biodiversidad y el reto político, porque esto después de todo termina siendo un reto político, está en manos de personas en el mundo de la política que toman decisiones, que definen los modelos de desarrollo en la sociedad. Y por supuesto, y ahí tú estabas planteando la bioeconomía y cómo vamos a hacer nosotros para incorporar para el desarrollo de Colombia, del planeta, los objetivos del desarrollo sostenible. Quisiera preguntarte a manera de ilustración en el marco de esta conversación, algún ejemplo de país que tenga más adelantado esta visión que nosotros quisiéramos tener, esa convergencia de elementos alrededor del mundo sostenible, de nuestra riqueza, para ilustrar, porque siempre es bueno tener referentes y quiero hacerte esa pregunta. Sí, mira, yo creo que hay varios ejemplos en distintos países, pero para no ir muy lejos de Colombia, me voy a ir a Costa Rica, que es un país vecino, es un país supremamente interesante, es un país que conozco bien porque tengo familia allá. Pero Costa Rica es un país que tomó unas decisiones muy importantes hace ya varias décadas, en el cual, por ejemplo, a diferencia de Colombia, la cobertura de bosques en Costa Rica se ha incrementado, casi que se ha duplicado en los últimos 20 años. Tiene una política muy agresiva sobre áreas protegidas, partes nacionales y conservación. Pero parte de lo interesante es que una de las grandes apuestas de un país como Costa Rica ha sido el tema del ecoturismo. Sé que es una de las preguntas que nos mandaron antes de esto. Y lo que vemos es que en este momento el sector de ecoturismo para Costa Rica aporta casi que una cuarta parte del Producto Interno Bruto del país. Yo creo que hay una posibilidad muy, muy grande de poderlo utilizar como un ejemplo concreto. Y lo que hemos visto es un país más pequeño, más manejable, no tiene los mismos conflictos sociales y políticos que hemos tenido en Colombia. Pero es un país que ha tenido una visión a largo plazo, que se planteó un derrotero a 20 años y que ha podido construir sobre estos temas. Yo creo que es un ejemplo interesante para brincar a otro continente con algo parecido. Un país como Ruanda, un país mucho más pequeño, que pasó por uno de los grandes genocidios que hemos visto en nuestra humanidad, en nuestras vidas. Es un país que hoy en día, con 10 millones de personas, es un país que ha cambiado totalmente esta agenda, donde los temas de bioeconomía están cumpliendo un papel muy importante. Y es un país que, entre otras, digamos, algo importante y una frase que yo uso muchas veces, es un país, estos son países que están viviendo no solo en paz consigo mismos, sino en paz con la naturaleza. Y yo creo que ese es un gran reto que tenemos. Y Colombia, después del paso de construir una agenda de paz, nos falta dar ese paso de estar en paz con la naturaleza. Totalmente de acuerdo, Cristian. Muchas gracias por los ejemplos. Ahora paso a conversar e invitar a que nos haga la presentación con Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez es un ingeniero, que hizo una maestría en administración, es profesor de la Universidad de los Andes, es uno de los decanos de las personas que ha traído el tema ambiental a nuestro país. Luis fue el primer ministro del Medio Ambiente, es una persona involucrada en todo este tema, que ha dedicado su vida a explicarlo, a presentarlo a la sociedad colombiana. De hecho, su último libro se llama Nuestro Planeta, Nuestro Futuro. Yo lo leí, lo recomiendo. Y Manuel va a entrar directamente al otro tema, que va de la mano de la pandemia, que tiene que ver con la vida diaria de nosotros, que la está afectando en todo el planeta, que tiene que ver con el cambio climático y ese cambio climático, su relación con Colombia. Entonces, Manuel, adelante, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, Sergio, y muchas gracias, Cristian, por la presentación. Yo quiero recordar que hace 28 años, por esta época, más de 150 jefes de Estado firmaron la Convención de Biodiversidad y firmaron la Convención de Cambio Climático. Obviamente, hoy en día sabemos muy bien que el cambio climático es un problema que ya tiene una fecha, una fecha muy corta en resolverlo. Hay que recordar que los científicos dicen en forma muy clara que si traspasamos 1.5 grados centígrados de incremento de la temperatura media de la superficie de la Tierra, estaríamos en una situación muy compleja, que seguramente habría efectos catastróficos en muchos lugares del mundo. No me gusta ser catastrofista, pero lean la evidencia científica sobre el tema y entonces le toca uno reconocer que eso es así. Y simplemente hay que decir que hoy en día es tan prioritario como fue hace 28 años el tema de enfrentar el cambio climático. Como es tan prioritario también enfrentar el tema del declive de la biodiversidad o la pérdida de integridad de la biosfera. Hoy en día los científicos, el último informe que sacaron el año pasado muestran cómo más de un millón de especies se encuentran amenazadas. Y ese es un dato escalofriante, por decirlo así. Entonces, obviamente hay otros límites del planeta que no deben ser transgredidos. No voy a entrar a hablar sobre ellos, pero digamos los dos de mayor jerarquía son la crisis climática y la crisis de la biodiversidad. Y ellos dos se encuentran profundamente vinculados. Ahora, hay un fatal destino del cambio climático, de la biodiversidad y de la pandemia. Ese fatal destino es la negación. La sociedad de alguna manera sigue negando la existencia del cambio climático y la biodiversidad y el declive de la biodiversidad y negó el problema de la pandemia. Uno tiene que recordar que en el año, que por ejemplo la comunidad de inteligencia de Estados Unidos advirtió en su informe del año 2019 que estábamos abocados ante unas pandemias. Que Bill Gates, que conoce muy bien el tema, hace unos años advirtió que vendrían unas pandemias. Que la OMS también lo advirtió. Que incluso hubo científicos que señalaron que había un problema de los coronavirus en cerca de Wuhan desde el año 2007 y que esos coronavirus eventualmente podrían saltar al ser humano. Sin embargo, eso se negó. Como no se hizo nada. Como no se ha hecho nada, se ha hecho muy poco en el cambio climático. Y lo del cambio climático tiene que ver, la negación del cambio climático tiene que ver claramente con el hecho de que grupos económicos muy poderosos hace 15 años montaron todo un proceso de falsificación de la ciencia para decirle al mundo que la... del descrédito de la ciencia para decirle al mundo que eso no era un problema. ¿Por qué la negación? Por unos intereses económicos poderosísimos que prefirieron el lucro a resolver una de las crisis... a la crisis más grave por la cual la humanidad ha atravesado desde que surgió el Homo Sapiens. Y la biodiversidad es un poco similar el caso. Existen una cantidad de acuerdos, etcétera, etcétera. Pero si uno ve qué tanto se han cumplido, se han cumplido muy poco. Tal vez mucho más que el caso del cambio climático, porque el caso del cambio de la biodiversidad, al menos en estos años, como consecuencia, entre otras, de la Convención de Biodiversidad, se han creado grandes áreas protegidas, los parques nacionales, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, es un gran éxito. Y Colombia en eso debe sentirse muy orgullosa, porque Colombia es un país que tiene una buena parte de su territorio en la forma de parques nacionales, resguardos indígenas, propiedades colectivas de las comunidades negras. Y con esos tres sistemas, tenemos más del 40% del territorio protegido. Y hay que decir que es relativamente exitoso. Y, de nuevo, el caso de la biodiversidad, yo conozco muy bien el caso de los bosques, es también tiene mucho que ver con la acción de grupos poderosos que tienen grandes intereses en los bosques y que, por ejemplo, nunca permitieron que hubiera sido una convención internacional sobre bosques. Es increíble que no existe un tratado jurídicamente vinculante sobre el principal problema, uno de los principales problemas que tenemos, que es el de los bosques. Naturalmente, yo quisiera mencionar que ese es un fatal destino de esos tres problemas, la negación. De alguna manera, lo hemos negado. Pero en este momento estamos viviendo una situación excepcional en el mundo. Y quisiera referirme a un texto que leí de Hernando Gómez Buendía, que me pareció que, de alguna manera, sintetizaba muy bien lo que hemos estado pensando mucho. Hernando, yo fui uno de los fundadores con Hernando Gómez Buendía de Razón Pública y él, con frecuencia pública en Razón Pública, es el director y el alma de Razón Pública. Pero leí yo un texto, escribí un texto que voy a leer una parte. Dice así, El drama que hoy vivimos es el de la escogencia. Y la escogencia es la esencia de la ética. Por eso esta pandemia es el momento supremo de la ética en la historia conocida de la humanidad. Nunca, antes tantas personas, habíamos sido obligadas a escoger, tan a sabiendas, en cursos de acción, con tan graves consecuencias. Cada uno de nosotros tiene que decidir si sale a la calle, si no sale a la calle, si se acerca a una persona, si no se acerca a una persona. Los gobernantes están tomando unas decisiones complejísimas en medio de una enorme incertidumbre. Y continúe, Hernando Gómez Buendía, pues la COVID-19 tiene de horrible y de hermoso que nos obliga a ser radicalmente humanos. Hoy todos los habitantes del planeta estamos tomando decisiones graves y conscientes, mientras que antes solo algunos lo hacían o cada uno lo hacía, pero en distintos momentos. Entonces esa cuestión, millones de personas tomando simultáneamente decisiones de carácter ético. Esta, creo, es la trama más profunda de la crisis sin par que está viviendo el mundo. No hay escape. Ser humanos es escoger entre cosas que quisiera uno. Y el estremecimiento del coronavirus nos ha hecho volver a descubrir que somos parte de la naturaleza. Yo creo que ahí encapsula un tema que para mí es fundamental en esta crisis. Y es que eventualmente esta crisis nos va a llevar a mover la ética hacia reconocer que evidentemente la crisis ambiental es muy profunda y que tenemos que enfrentarla. Y esa es una decisión profundamente ética de los gobernantes, de las colectividades y de los ciudadanos. Y que al lado de la gran crisis ambiental hay otra gran crisis y otra gran amenaza que son las pandemias que a su vez están profundamente vinculadas con la crisis ambiental, como lo describió muy bien Cristian Zamper. Muy bien, eso es lo que quería decir, una introducción. Gracias Manuel. Una pequeña observación con respecto a lo que tú estás diciendo. De nuevo, al señalar el tema del cambio climático y la forma como hace 28 años ya había una cumbre sobre el cambio climático, ya hemos visto lo que ha ocurrido con las cumbres más recientes y de nuevo nos enfrentamos con la política. Y los políticos tomando decisiones. Un aspecto creo yo positivo dentro de todo lo que está ocurriendo es que en medio de lo que estamos viendo el valor de la ciencia y del conocimiento. Se negaba, se ha negado sistemáticamente, pues el ejemplo, tenemos dos ejemplos bastante cerca como el presidente Trump y el presidente Bolsonaro para ir desde el norte hasta el sur. En Estados Unidos y en Brasil que han sido personas que han irrespetado el conocimiento, la ciencia la han desestimado y entre otras vemos las consecuencias políticas que tiene el actuar bajo desde esa perspectiva. Igualmente, en menor proporción, pero el tema de la biodiversidad y este planteamiento acerca de la ética que tiene que ver de nuevo con la política. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Qué implicaciones tiene para la sociedad? Las decisiones que tomamos nosotros como individuos, como sociedad y las personas que conducen nuestras sociedades. De nuevo, Manuel, en el espíritu de la pregunta que le hacía a Cristian, ejemplos donde ese sentido del cambio climático, de lo que significa, de pasar todos esos procesos de mitigación y adaptación, que son dos palabras claves asociadas con el cambio climático y la riqueza y la biodiversidad, algunos ejemplos que nos puedan servir para ilustrar también esos retos que estamos pasando y los que van en la avanzada con respecto a esa lucha. Bueno, yo ya mencioné un muy buen ejemplo. Con los colombianos somos muy dados a desconocer las cosas importantes que se hacen en Colombia. Y hay que decir que el tema de las áreas protegidas, los parques, las áreas protegidas, las propiedades colectivas de las comunidades negras y los resguardos indígenas es un proyecto de un enorme éxito que tiene que ver con la protección de la biodiversidad y que tiene que ver obviamente con el cambio climático, con ambas. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que es de un enorme éxito? Según los datos del IDEAM, solamente el 5% del total del área de los resguardos indígenas tiene una transformación profunda y solo un 4% del total del área de parques nacionales tiene una transformación profunda. Entonces, si eso no es un éxito, ¿de qué estamos hablando de éxito? Obviamente hay amenazas sobre unos parques, etcétera, etcétera, pero ese es un buen ejemplo colombiano y Colombia es uno de los países más avanzados del mundo en términos de los resguardos indígenas, hay que decirlo muy claramente. Y Colombia fue pionero en reconocer a las comunidades negras en América Latina unos derechos sobre sus tierras tradicionales. A nivel global, en este momento, es un muy buen ejemplo y es como la Unión Europea en medio de la pandemia saca su gran pacto verde y en su gran pacto verde se compromete la Unión Europea de aquí y que lo están ratificando ya en medio de la pandemia a disminuir, a llevar el tema de la emisión de gases de efecto invernadero a decir, a que las economías de ellos mejor, de esos países sean neutras en el año 2050 desde el punto de vista de la emisión de carbono. Y eso es sin duda en contraste con Bush y en contraste con Bolsonaro eso es una luz de esperanza extraordinaria. Y a su vez, ciertas empresas en Europa están actuando coherentemente con eso. Y ciertos gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Macron le exigió, le metió 9.700 millones de euros a Air France y le puso unas exigencias muy duras con ese préstamo de cuáles deben ser las metas de disminución de gases de efecto invernadero de su flota aérea. Es Air France KLM, hoy en día es la misma empresa. Y cuáles deben ser sus metas de disminuir el ruido. Entonces, ahí tenemos, yo creo que dos buenos ejemplos que dan luces de esperanza. Muchas gracias, Manuel. De eso se trataba. Gracias. Ahora pasamos a nuestra siguiente invitada, Sandra Villardi. Sandra Villardi es una bióloga marina, PhD en ecología y medio ambiente. Fue profesora de la Universidad del Magdalena. Ha investigado como la persona que más ha investigado, o una de las que más ha investigado todo lo que tiene que ver con nuestras costas, especialmente en el Caribe, y todo lo que tiene que ver con su biodiversidad y la destrucción ambiental. Ha sido una voz prominente en la educación para todos nosotros acerca de lo que ocurre allí. y hoy es además la mujer que está a la cabeza del programa Parques como Vamos. Ella nos va a hablar de desarrollo, nos va a hablar de reforestación, de restauración, y las implicaciones que tiene todo esto en el marco de la crisis que estamos viviendo y lo que viene a continuación. Entonces, Sandra, bienvenida, muchas gracias y adelante. Sergio, muchas gracias, muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Yo me voy a permitir hacer una pequeña presentación porque me parece que es importante que las personas que nos están viendo tengan algunos referentes sobre algunas cosas de las que vamos a hablar. Un poco lo que yo quiero hoy hablar es sobre esa mirada desde las regiones y de ese desarrollo territorial asociado a la biodiversidad. Y lo que ha hecho la pandemia del COVID es que nos está mostrando y nos ha tumbado un velo sobre nuestra realidad, sobre nuestra realidad de inequidad y de vulnerabilidad y de una realidad de un país megadiverso en donde hay un deterioro de la biodiversidad muy significativo. Y un poco hacia adelante, ¿qué? ¿Qué va a pasar con eso que nos estaba comentando Manuel sobre la crisis climática, esa crisis de biodiversidad y la incertidumbre? Entonces, yo quisiera empezar un poco mi charla mostrando estas que son las cifras del reporte de hoy del Instituto Nacional de Salud en donde nos muestran la tasa de incidencia del virus. Tenemos los 10 municipios con mayor tasa de incidencia y si se dan cuenta tenemos a Leticia como el primer municipio en el Amazonas, Ituango, perdón, Ituango en Antioquia, ahí, perdón que se me fue un gazapo, Puerto Nariño en el Amazonas, Pueblo Viejo en Magdalena, Mosquera en Cundinamarca, San Luis en Tolima, La Tola en Nariño, Togui en Boyacá, San Andrés de Tumaco en Nariño y González en el Cesar. Varios de estos municipios están en nuestros lugares de mayor sitios de biodiversidad, en el Amazonas, en el Chocó, perdón, en el Amazonas, en el Magdalena, en buena parte de nuestros valles. Tengo aquí los datos de la tasa de mortalidad y la tasa de mortalidad la tenemos también, estos son los 10 municipios, tenemos a Leticia de nuevo iniciando, a Unión Panamericana en Chocó, Pueblo Viejo de nuevo en Magdalena, Mosquera en Cundinamarca, Puerto Nariño en Amazonas, Cucaita en Boyacá, San Andrés de Tumaco en Nariño, Cartagena en Bolívar, Buenaventura en el Valle y Paicol en el Huila. De nuevo, mortalidad e incidencia en zonas de alto valor de biodiversidad. Y esto, ¿tiene relación o no tiene relación? No sé, pero hay unos patrones importantes asociados a esa debilidad del Estado para atender nuestra biodiversidad y la gente que vive en las zonas más biodiversas del país. Y esa gente que depende fundamentalmente de esas contribuciones que hace la biodiversidad para su bienestar humano. Esta es una gráfica que quisiera simplemente traerla como orientación para algo que hicimos para Ciénaga Grande, Santa Marta y lo que la gente en Ciénaga Grande Santa Marta nos decía es que esas contribuciones del bienestar que son muy importantes para la cotidianidad de las personas están disminuyendo y es lo que vemos en este gráfico donde tenemos cruzada la importancia de los servicios ecosistémicos con el cambio de sus servicios. Y aquí tenemos el agua para el consumo, la agricultura, la pesca, la posibilidad de recrear y relajarse. Y eso es lo que nosotros hemos llamado como los servicios críticos. La biodiversidad está generando unos servicios que son fundamentales para el bienestar de las personas pero inclusive para el mantenimiento de sus derechos humanos que el Estado no puede atender. Porque son necesidades fundamentales, básicas para la subsistencia de poblaciones locales y que dependen fundamentalmente de la biodiversidad. Y esa biodiversidad la estamos perdiendo. Entonces, la pandemia lo que nos está reflejando es que en estos lugares de alta biodiversidad nuestras poblaciones que dependen de la biodiversidad están cada vez están más abandonados y el Estado no ha podido ayudarles. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo de manera muy dramática en Leticia y en Nariño también. En este país de gran biodiversidad, estos son dos mapas, el de Colombia anfibia y el de bosques y no bosques del IDEAM, en donde a veces nos cuesta reconocer que esta es nuestra realidad. Somos un país de agua en el que casi el 30% de nuestro territorio es agua, pero que tanto hemos interiorizado esto en la gestión y que tanto hemos visto el deterioro de nuestros bosques últimamente, claro, y con toda la razón estamos entrando mucho en el foco en la deforestación en la zona del Amazonas, pero pues yo quiero que hagamos un poquito de referencia al Caribe y todo el bosque que ya perdimos en el Caribe y lo que está pasando también en algunas zonas del Pacífico. Como lo decía Manuel, el papel tan importante de nuestros parques nacionales guardando todavía biodiversidad y bosques en muchos lugares del país. Entonces, este país de biodiversidad, de alta biodiversidad, nos ha costado mucho entenderlo y nos ha costado mucho gestionar esa heterogeneidad del territorio y poder como Estado llegar a esa heterogeneidad. Y lo vemos en este mapa que es el mapa de susceptibilidad de los suelos a la degradación por salinización, un trabajo buenísimo que se hizo el IDEAM el año pasado y está publicado. Y de nuevo, yo les pido el favor que miren la alta susceptibilidad a la salinización en el Caribe y en la zona andina. Suelos salinizados son suelos que muy difícilmente van a ser fértiles. Son suelos que se abandonan porque no pueden producir ni alimento ni pueden ayudar a la biodiversidad. Son suelos que tenemos que recuperar. El cambio climático va a agravar esta situación. Y entonces ahí es donde voy a ir enlazando con mis otras ideas. ¿Qué es lo que en nuestra idea ha venido sucediendo? Lo que ha pasado es que en nuestro país hemos generado una serie de políticas sectoriales, históricas muy desarticuladas a los territorios. Políticas muy asociadas al tema de propiedad, agropecuarios, viales, de minería, que lo que han generado ha sido un deterioro importante de los ecosistemas y por lo tanto se han reducido esos flujos de las contribuciones de los ecosistemas al bienestar de los habitantes rurales. Eso es lo que ha hecho ha sido que nuestros habitantes rurales hayan perdido bienestar humano, hayan perdido su capacidad de poder desarrollarse de una manera plena y digna en los territorios y ha generado también por un aumento de actividades económicas un incremento en los conflictos ecológicos distributivos. Es muy difícil que encontremos en el país un proyecto grande de minería, de inclusive agroindustria que no tenga conflictos ecológicos distributivos que lleven a cerrar ese ciclo negativo de deterioro de ecosistemas y de deterioro de la dignidad y del bienestar de nuestras poblaciones. Y este país ha tenido además una debilidad en la respuesta institucional muy centralizada con unos ejercicios muy interesantes a nivel local pero no hemos logrado consolidarlo y la guerra nos hizo mucho daño en la pérdida de memoria y de capital social teniendo problemas con una frágil gobernanza en los territorios y en ese cuidado de lo común, de ese cuidado de la biodiversidad y de la comunidad. Esto asociado a lo que ya sabemos que puede llegar a suceder con el cambio climático y con el COVID nos genera una altísima vulnerabilidad. O sea, esto es lo que el COVID hoy nos está reflejando, lo que nos está, la cortina que se está cayendo es esto. Y esto obviamente se va a retroalimentar porque está íntimamente ligado con las dinámicas económicas y sociales en el país. Nosotros entonces y con esta preocupación tan grande porque además tenemos muchos sectores dependientes de la biodiversidad con unos buenos amigos con Alfredo Bátema, con Francisco Rodríguez y su equipo y sus equipos hicimos un análisis para Santa Marta porque Santa Marta, bueno, muchos saben, yo viví en Santa Marta mucho tiempo y pues depende fundamentalmente de la economía del turismo, ¿cierto? Y aquí quisimos hacer un análisis de, bueno, ¿qué hacemos en la pandemia con la biodiversidad? La biodiversidad que nos ha dado tanto para el motor económico del país. Fíjense en las cifras de Santa Marta y del Magdalena. Santa Marta es una ciudad que tiene una informalidad del 63.1% con un desempleo del 12.5%. La informalidad en el Magdalena es del 60%, el desempleo del 9.2% y el desempleo de las mujeres del 15%. Milanovic hizo una clasificación del mercado laboral en cuatro categorías ante la pandemia. En el grupo C incluyó esos empleos que pueden ser más susceptibles de perderse debido a que no son tan prioritarios. Todos estos personas que producen bienes físicos y servicios fundamentalmente que no se pueden prestar en la cuarentena. Ahí tenemos incluido el turismo y fíjense para Santa Marta ese grupo está asociado al 53% del empleo. En el Magdalena el 41.41%. Entonces realmente es un grupo muy grande con una fragilidad económica altísima y que tienen una alta probabilidad de quedar cesantes del desempleo subida. Ya vimos esta semana las cifras de 5 millones de empleos perdidos. Entonces aquí hay unas raíces históricas por ejemplo en el Magdalena muy ligadas a las carencias asociadas en la materia social y productiva que debilitan la respuesta institucional económica y social ante la pandemia y en Santa Marta esa alta dependencia del turismo y al alto grado de informalidad que es muy fácil prever que haya una profunda depresión económica en ese territorio. Entonces ante esas cifras ¿qué pensar? Ante esas cifras de un territorio altamente biodiverso que le ha sacado tanto jugo a su naturaleza ¿qué pensarnos? Y esto es asimilable a muchos otros territorios este simplemente es un ejemplo. Entonces reconstruyamos la resiliencia al territorio ¿cómo? Necesitamos una sociedad más enfocada al cuidado y que pueda retribuirle a la naturaleza todo lo que nos ha dado voy a pasar esto un poquito rápido ahí la clave ¿cuál es? Crear esa capacidad adaptativa o sea adaptémonos y respondamos al cambio ¿cómo? De una manera diversa promovamos la diversidad ante la reorganización y la renovación necesitamos ser creativos ¿y cómo? Hombre tenemos ecosistemas altamente deteriorados hagamos un recambio de empleos no los va a poder absorber todos pero podemos empezar haciendo unas alianzas público-privadas con la alcaldesa en este caso logramos que los temas quedaran en el plan de desarrollo para poder entre la alcaldía y los sectores empresariales que no van a poder atender al turista que atiendan la biodiversidad y la naturaleza para cuando el turismo se pueda reactivar entonces hicimos unas estimaciones para poder restaurar por grupos de personas y por empleos temporales posibilidades para el bosque seco para los corales y pastos marinos para los humedales y el bosque de manglar pero también para poder garantizar esa soberanía alimentaria entonces en muchas ciudades del mundo el tema de las huertas urbanas y el proceso de reforestación urbana y el tema de compostaje urbano es una actividad de esa economía solidaria necesitamos activar la economía solidaria esta crisis no nos la va a resolver la economía del mercado tenemos que sumar la economía de los cuidados y la economía solidaria y estas actividades podrían estar dirigidas a esto entonces un poco lo que queremos para pensar con optimismo pero también de manera creativa es invertamos en la biodiversidad la biodiversidad nos ha dado mucho necesitamos retribuirle y este momento debe ser una decisión política seria para mantener empleos y para poder adaptarnos mejor al cambio climático entonces esto era lo que tenía Sergio para compartir con ustedes muchas gracias Sandra tú acabas de tocar un tema que ya vamos a profundizar más adelante y las personas que están participando por el Zoom y por el Facebook Live van a tener la oportunidad de hacer preguntas de múltiples sobre múltiples aspectos el punto que empieza a aterrizar Sandra es la preocupación y eso lo habíamos conversado que en el marco de la pandemia del coronavirus el desempleo que tenemos cerca del 20% que yo creo que está subestimado y tiene diferentes condiciones las mujeres son las que tienen las cifras más altas de desempleo junto con los jóvenes hay una preocupación y es que se vaya a desestimar todo lo que tiene que ver con el mundo ambiental para eventualmente trasladar esos recursos a otros sectores para en principio lo pongo en principio entre comillas para reactivar la economía en el sentido tradicional de la economía y uno de los retos grandes que tenemos y tú lo empiezas a mencionar es cómo podemos pensar en reactivación que se necesita hay una reactivación social aquí estamos enfrentados a una hecatombe política asociada con el tema del desempleo pero cómo el tema ambiental hace parte y puede hacer parte de esa recuperación bajo un principio que las medidas que se tomen ahora y este es un tema político de nuevo esas medidas que se tomen ahora van a tener efecto muy grande para lo que viene y son muchas de esas medidas que se van a quedar entonces es urgente tener el tema ambiental como parte del desarrollo y con eventualmente por ejemplo la generación de empleo un par de palabras adicionales sobre ese tema Sandra que yo sé que te preocupa y que vamos a seguir explorando pero produce mucha inquietud sin duda Sergio hay una tensión muy dura entre cómo reactivar la economía y cómo la economía del mercado porque la economía de los cuidados no ha parado los médicos las damas todos estamos en casa y se está o sea la economía no ha parado simplemente la economía del mercado sí es la que ha tenido un freno entonces yo creo que aquí lo importante es poder hacer un debate de hacia dónde queremos ir porque el efecto rebote puede llevarnos a una situación de riesgo ante los efectos de cambio climático que no queremos pero además no solamente como país sino como planeta yo creo que aquí hay un sentido de alerta necesitamos pensar desde un enfoque de la gestión del riesgo el riesgo lo tenemos identificado la política económica de este país para salir de la pandemia tiene que ir en ese sentido de la gestión del riesgo gracias Sandra y pasamos a nuestra última expositora para después repito darle la palabra a todos ustedes a quienes están participando Brigitte Baptiste Brigitte es una bióloga tiene una maestría en conservación y desarrollo fue directora del instituto Humboldt por cerca de 10 años actualmente es la rectora de la universidad de EAN y ella nos va a hablar de sostenibilidad en Colombia es una mujer que tiene posiciones que ha sentado alrededor de su gestión una mirada del tema ambiental y pues es una voz importante para nosotros en Colombia para hablar de transición energética de petróleo de movilidad de economía verde economía circular entonces Brigitte bienvenida y muchas gracias y adelante bueno muy buenas tardes Sergio muchísimas gracias por la invitación a este estupendo panel que rico encontrarme con Manuel con Cristian y con Sandra conversando acerca del tema de sostenibilidad porque yo creo que cuando hablamos de ambiente ya estamos casi que de acuerdo en que lo que tenemos que discutir es cómo vamos a construir cómo vamos a aportarle a la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo e incluso quitándole el adjetivo de desarrollo que muchas personas cuestionan pero lo que yo quiero compartir con ustedes además está un poco escrito en este pequeño ensayo que está en las redes lo pueden descargar libremente se llama transformar el mundo son seis ideas acerca de la sostenibilidad con las que quisiera plantear un poquito la discusión del tema educativo porque obviamente y como Sandra concluye necesitamos instalar las capacidades en la sociedad para abordar los problemas que ya tenemos conciencia tenemos conciencia de que el modelo como tal está haciendo agua de que tenemos graves problemas sectoriales de que no estamos entendiendo muy bien cuáles son las mejores alternativas y de hecho tenemos una discusión bastante polarizada en el país acerca de qué hacer en cada uno de los temas que se pueden mencionar en cada uno de los sectores en energía en agricultura en infraestructura en turismo porque realmente no tenemos las capacidades para superar el nivel digamos genérico de la conversación por eso entonces yo creo que el tema de educación para la sostenibilidad va a ser fundamental en el futuro de nuestro país y no es la educación ambiental que dice que los niños son el futuro y entonces hay que educar a los niños no esta educación de la sostenibilidad es algo que todos tenemos que asumir porque no hay tiempo para que el reemplazo generacional venga y nos diga ahora el mundo va a ser distinto y además porque no ha funcionado así nosotros educamos a nuestros hijos con esos preceptos y nuestros hijos están inmersos en unos modelos con una inercia muy fuerte en unas trayectorias muy complicadas y donde los poderes no están en las manos digamos de la sociedad civil en la mayoría de los casos sino están distribuidos en el sector financiero o en el sector de las grandes decisiones políticas globales ¿qué es educación para la sostenibilidad? bueno Sandra dijo una cosa construcción de capacidad adaptativa ¿cómo vamos a hacer para responder para darle de comer para darle salud para generar bienestar a toda la sociedad en un mundo donde el cambio climático ya se produjo y esperemos que no superemos el 1.5 grados de temperatura que nos hemos comprometido yo creo que sí los vamos a superar yo tiendo a ser pesimista en cuanto al cumplimiento de las metas de calentamiento global pero independientemente de eso si queremos sobrevivir a esa condición necesitamos tener unas cualidades completamente distintas hoy en día además estamos viviendo en ciudades casi todos los colombianos vivimos en ciudades somos 80% urbanos ha cambiado sustancialmente la experiencia del territorio y ahí diría yo que hay un primer punto que tenemos que desarrollar a fondo y es ¿cómo volvemos a habitar nuestro territorio? dejamos de estudiar geografía claro la geografía en mi época era aprenderse los nombres de las capitales desde departamentos y los principales ríos de Colombia el territorio hay que vivirlo hay que recorrerlo hay que salir a los parques nacionales hay que ir a las regiones y eso es algo fundamental para tener conciencia de que vivimos en el Ecuador que vivimos en un país megadiverso ¿qué significa megadiversidad cuando uno está en una ciudad de 8 millones de habitantes? y cuando está en el centro de la ciudad y cuando somos un vendedor informal que el único referente de verde que tiene es los cerros orientales de todas las mañanas en Bogotá o el valle de Aburrá en fin entonces hay que generar también un espacio de comprensión de la ecología ¿qué significa ecología? y ¿qué significa ecología en ese contexto de complejidad colombiana? el profesor Carrizosa siempre nos insiste es que las soluciones no son tan sencillas no es tan fácil decir volvámonos vegetarianos o apoyemos el sector ganadero o hagamos fracking o no hagamos fracking porque todo eso se convierte en caricatura todo eso tiende a convertirse en eslogan bien sea de un lado o del otro y nos ahogamos a veces en unas discusiones que no nos están permitiendo tomar decisiones profundas entender cuál es la trayectoria de los territorios cómo han cambiado los territorios para saber si ese cambio ambiental ha sido positivo hemos sacado muchos beneficios de las transformaciones ecológicas del territorio no por nada estamos donde estamos hoy en día con las cosas buenas y las cosas malas pero no todo es un desastre por otro lado esas transformaciones sí han causado deterioro y sobre todo diría yo que es el sector agropecuario el que ha generado el mayor cambio y la mayor insostenibilidad en Colombia y por eso difiero a veces quienes enfatizan el tema de las energías y de la minería sobre todo de la minería y de la minería legal pero eso es para discutir y para eso la educación para eso son las universidades para discutir esas cosas pero discutirlas con mucho sustento con mucho fundamento y con mucho espacio para la pluralidad de visiones ¿por qué digo que la agricultura? porque el país está más o menos miti miti en términos de ecosistemas silvestres y ecosistemas transformados los ecosistemas transformados están en el Caribe como menciona Sandra el bosque seco tropical está acabado las ciénagas y los humedales de Colombia los han desecado y las otras selvas andinas también han sido transformadas para la producción de alimentos para la producción agrícola para la supervivencia de nuestras sociedades campesinas o para los proyectos agroindustriales incluso para el sector cafetero entonces el territorio ha cambiado en algunos casos insisto se ha deteriorado tremendamente en otros casos se mantiene y en otros casos hay inversiones y hay trabajo para la construcción de sostenibilidad las comunidades de pescadores del Magdalena Medio conocen profundamente el ecosistema conocen la diversidad viven de la diversidad y si no pescan cada día no comen entonces ahí claramente hay una evidencia de que no hay una separación entre eso que llaman naturaleza y cultura porque somos una sola unidad que está constantemente tratando de sobrevivir de la mejor manera el problema central son los conflictos distributivos y es que tanto los efectos negativos de la transformación del territorio las han asumido quienes las han causado y que tanto se las han transferido a terceros que tanto se las están transfiriendo al planeta como con el tema de los gases de efecto invernadero nosotros somos ahí en ese caso las víctimas porque nosotros no somos los que estamos generando la producción de gases de efecto invernadero y que tanto de eso está afectando las generaciones futuras que es la definición de sostenibilidad entonces ¿cómo distribuimos los efectos de transformar el territorio? ¿cómo revertimos esos efectos negativos de la transformación del territorio a través de políticas a través de cambio cultural? pues eso lo tiene que diseñar un equipo muy grande de gente ahí intervienen expertos locales intervienen profesionales intervienen técnicos del SENA interviene muchísima gente en un nuevo modelo seguramente de trabajo que puede empezar como muestra tan chévere la propuesta en Santa Marta pero esa propuesta local esa propuesta con tantas ideas hay que convertirla casi que en un programa de desarrollo completo es decir ¿cómo vamos a hacer que el próximo programa el próximo plan de desarrollo del país sea un plan de regeneración ecológica un plan de sostenibilidad porque eso es lo que la COVID nos está diciendo cambien cambien la forma de hacer las cosas cambien la forma de pensar concluiría con que en ese proceso entonces lo que la educación nos debe mostrar es el camino nos debe ayudar a construir el camino es decir no, no se queden en la frustración no se queden en el no se pudo no se queden en que eso es muy difícil en que no hay fondos no hay plata para hacerlo es lo que normalmente se ha dicho es decir no, podemos hacer una transición ¿cuáles son los elementos de una transición? una transición de energías contaminantes a energías renovables de agricultura deforestadora a agricultura regenerativa de infraestructura contaminante y destructora a infraestructura proveedora de sostenibilidad incluso y yo creo que estamos digamos ya hay elementos suficientes en la comunidad académica hay elementos suficientes en los experimentos que están haciendo las muchas ONGs muchas comunidades hay muchas cosas que están avanzando pero requerimos es escalarlas necesitamos entender que las soluciones locales sumando soluciones locales no vamos a tener una perspectiva de sostenibilidad global porque el planeta tiene 8 billones de personas que no están ubicadas en Latinoamérica ni en Colombia la mayoría está en Anasia y que vamos a tener una tensión importantísima desde la globalidad para alimentar 1.500 millones de chinos y 800 millones o 900 millones de indios y para proveer materias primas y servicios a una cantidad de países que los van a requerir entonces el comercio también tiene un papel fundamental que jugar en la construcción de sostenibilidad entonces yo diría que educación para la sostenibilidad incluye que todas las disciplinas todas las actividades productivas humanas todas las actividades de servicios tengan una idea precisa una idea importante de cómo mantenerse activos porque no se trata de quebrar al planeta o de quebrar a la sociedad sino utilizar las capacidades que tenemos hoy en día para reconstituir el futuro y eso es un poco misterioso como uno mientras va en el carro a 160 kilómetros por hora tiene que cambiar la rueda pero toca porque uno no puede decir para en el mundo reorganizamos y volvemos para adelante Tengo varias preguntas pero para que quienes están atendiendo este conversatorio que tienen muchísimas preguntas como les decía recibimos preguntas sobre el reto de pospandemia la conservación ambiental y la sostenibilidad la educación ambiental recursos naturales contaminación y cambio climático zoonosis etcétera varios de esos temas ya han sido tratados pero yo quiero entonces Sara que empecemos a darle la palabra a mí hay una la dejo como pregunta y ya de pronto alguno de ustedes la puede tratar y es nosotros queremos y hay un paradigma propuesto acerca de los objetivos del desarrollo sostenible como un marco para el desarrollo hemos visto cambios y bastantes recientemente como en el sistema escolar tiene si queremos ese tipo de desarrollo asociado con los objetivos del desarrollo sostenible como el sistema escolar se tiene que transformar para entenderlo y eventualmente llegar a la discusión que estaba planteando Brigitte pero no la voy a plantear ya la dejo ahí en el aire y ustedes después verán si alguno la toca Sara adelante que es la maestra que nos organiza a todos y empieza esta etapa pues de esta segunda parte del conversatorio para que ustedes pregunten y para que nos respondan muchas gracias claro que sí recordarle a todas las personas que están conectadas a través del facebook live que por ahí pueden escribir las preguntas y a las personas que están conectadas por acá por zoom también las tomamos a través del chat primero vamos a comenzar dándole la palabra a Alejandro Arango Alejandro Arango está conectado por acá por zoom Alejandro adelante te escuchamos hola Sara hola a todos muy buenas tardes los saludo aquí desde desde la desde la ciudad de Pereira pues tomo la palabra y aprovecho la oportunidad para hacerle una pregunta pues a todos nuestros ilustres panelistas y pues hay una relación que pues no la quiero calificar en este momento quisiera que ustedes la calificaran y pero que es una relación que ha salido a relucir en esta pandemia que es entre el capitalismo y el ambientalismo y no tanto entre capitalismo y ambiente entre capitalismo y ambientalismo y yo quisiera que ellos nos contestaran de acerca de cómo ven esa cómo ven esa relación es una relación fluida si es una relación más bien tóxica o cómo podemos afrontar nosotros y cómo podemos nosotros enfrentarnos a esta esta situación que pues de aquí en adelante y en este siglo XXI pues creo que nos plantea nuevos paradigmas muchas gracias Alejandro desde Pereira y ahora le vamos a dar la palabra a Pabla Ardila de García Pabla adelante te escuchamos no sé por qué me dio Pabla Pabla Buenas tardes Buenas tardes ¿Me escuchas? Buenas tardes a mí me preocupa a mí me preocupa grandemente los temas que con frecuencia se relacionan en este país en medio ambiente con la sostenibilidad y con la conservación uno de ellos es el deterioro de la selva amazónica ¿Quién va a trancar ese deterioro? ¿Cómo lo hacemos? Esa es una de mis grandes preguntas la otra pregunta es ¿Qué hacemos con el fracking? Porque sabemos de hecho que en un altísimo porcentaje le hace daño al país le hace daño a la naturaleza le hace daño al medio ambiente y nos hace daño a todas las comunidades ¿Cómo lo vamos a trancar? Y que definitivamente haya un gobierno que se encargue de trabajar para beneficio de la gente del medio ambiente no para beneficio de los que se lucran en el fracking eso lo ve uno en este país esos dos temas me preocupan muchísimo al igual que recordar el macizo colombiano el macizo colombiano tal vez no lo hemos nombrado hoy pero es uno de nuestros grandes de nuestras grandes fuentes de vida tendremos que volver allí me preocupa que Paycol por ejemplo esté en esa lista adversa que nos mostró Sandra cuando Paycol está allí prácticamente pegado al macizo tengo otras preguntas pero con esas creo que son suficientes gracias muchas gracias Paula por tu participación y Pedro José nos pregunta a través del Facebook Live lo siguiente el tema ambiental se maneja de manera regional casi autónoma ¿cómo lograr que se realicen los debidos seguimientos a sus decisiones? por acá muchas personas a través del chat también nos han escrito y preguntado sobre las CAR entonces ahí a través de la respuesta Pedro José creemos que podemos dar respuesta a varias de sus preguntas y vamos a darle la palabra a René Escobar René te escuchamos René ¿aló? René te escuchamos adelante ok bueno mi interrogante obedece a una situación que se está presentando en las zonas de parque sobre todo en la serranía de la Macarena quisiera saber qué oportunidades tienen aquellos habitantes de las zonas de parque para que puedan alternamente producir ¿sí? o de alguna manera mirar qué política pública existe desde el gobierno que pueda amparar los derechos que les están vulnerando en este momento a quienes habitan en la zona de parques muchas gracias René y cerramos este bloque de cinco preguntas con Julián Muñoz Julián te escuchamos adelante Julián Julián si estás desde un celular debes aceptar la invitación para abrir el micrófono bueno vamos a ver si para el segundo bloque le podemos dar la palabra otra vez a Julián y por ahora vamos a escuchar a Luis Fernando Cisneros Luis Fernando adelante Luis Fernando también como que está desde un celular Luis Fernando bueno y vamos a escuchar entonces ahora lo intentamos nuevamente con Luis Fernando a ver si lo logran organizar desde el celular entonces vamos a cerrar este bloque con Johnny Alberto Vélez un caso del suroeste antioqueño nos estaba contando Johnny Alberto te escuchamos Johnny Alberto escuchamos adelante buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación pues básicamente la voy a hacer pues como una especie de de intro a la pregunta y es con respecto a una empresa minera que se pronunció hace poco diciendo que es hora de repensar el futuro en el suroeste antioqueño prácticamente pues señalaron que se debe cambiar la vocación de la región hacia la hacia la megaminería ahí estamos hablando de hacer intervenciones en la provincia de Cartama que son 11 municipios del suroeste de Antioquia en general los pobladores no quieren que se desarrollen actividades mineras en la región pero ha sido imposible que estos se retiren de la zona entonces va la pregunta que pensar y hacer para que no sea más grande la billetera de una multinacional extranjera que la voluntad de una región que ha vivido y seguirá viviendo muchos años más de la actividad agropecuaria y que además tiene todo el potencial para seguir siendo sostenible de esa manera muchas gracias don Alberto muchas gracias por participar y Fajardo aquí cerramos este primer bloque de preguntas para conversar con nuestros invitados bueno entonces yo le voy a trasladar las preguntas y pues hay varias preguntas que cualquiera podría responder las voy a arrancar con Sandra que se está estrenando como directora de Parques como vamos que es una gran iniciativa ya Manuel Rodríguez ha señalado una y otra vez que nosotros habitualmente desconocemos lo que hemos hecho y en Colombia ha habido una política hecha desde el de hecho desde el gobierno de Virgilio Barco en el cual Manuel estuvo participando de protección de nuestro territorio una muy buena parte con las comunidades y con las comunidades indígenas pero Sandra preocupación selva amazónica la macarena dos lugares que son preocupantes por diferentes razones y también voy a poner de una vez también para Sandra ahí la preocupación que tiene que ver con algo que ocurre habitualmente se dice que se tiene que conversar tenemos que conservar unos territorios los páramos por ejemplo y después se pregunta pero ¿cómo hacemos con las personas que viven en esos lugares que afectan esos lugares para garantizarles o darles unas condiciones que le permitan desarrollar una vida? A ver Sandra señora directora de parques ¿cómo vamos? Explíquenos pues un poco Me soltaste la más facilita Vienen otras todas están muy buenas Bueno Sergio yo creo que hay varios principios para este tipo para enfrentar estos dilemas el primero asociado al valor de la biodiversidad y de la excepcionalidad de la biodiversidad que está conservada y recogida en las áreas protegidas o sea las áreas protegidas no son un capricho responden a unas características de valores excepcionales de la biodiversidad que son que debemos mantener y yo aquí quiero hacer un recorderis para las personas que nos están escuchando la biodiversidad actual es el resultado de millones de años de ensayo y error de la evolución biológica o sea es la creación y el ingenio de la naturaleza de la vida a prueba de todo lo que ha pasado antes entonces solo por eso ya tienen un valor muy importante pero además hay otro tipo de características que es importante resguardar y conservar pero a veces se nos olvida que la biodiversidad es casi irreemplazable precisamente por todo ese tiempo de ensayo y error que ha tenido la evolución biológica que va a seguir pasando también pero hoy en día lo que tenemos es ese resultado evolutivo histórico que los humanos no lo podemos reemplazar con nuestra historia mucho más corta como humanos pensantes y como sociedad yo creo que ahí tenemos que hacer un proceso pedagógico muy importante todavía nos falta esto el segundo principio es el de los derechos humanos de las personas y yo creo que en este país de regiones de heterogeneidad de complejidad del territorio hay muchas personas que no hemos logrado como Estado satisfacer sus derechos esenciales y por eso hay tantas tensiones con el uso de algunos territorios y por eso hay tanta tensión con algunas prácticas que pueden ser ilegales que para alguna gente es de subsistencia pero no se nos puede olvidar que también hay unas prácticas que Manuel ayer en una reunión no lo mencionaba el término de estas empresas ilegales o sea en la Amazonía estamos viendo lo que el actuar de empresas ilegales de manera de una dimensión muy grande diferente de lo que puede estar pasando en otros parques naturales con la gente y actividades de subsistencia y que los arrojan por su historia social y seguramente desplazamiento entonces yo creo que tenemos que aprender a diferenciar los procesos y todo y las respuestas deben ser de contexto ante las empresas ilegales el Estado con la Fiscalía y con el Ejército debería estar actuando con toda la contundencia del Estado ante los temas de subsistencia y de esa tensión con parques nacionales debería el Estado estar hablando en términos de poder hacer una armonización de los derechos humanos con ese valor de la biodiversidad y yo creo que hay mecanismos que tenemos que seguir explorando ante eso y la vamos a ver actuando a esta mujer de manera muy definitiva en ese tema porque es parte de los conflictos y tiene que ver con la ética que señalaba Manuel decisiones éticas que enfrentamos permanentemente como personas pero por supuesto en el mundo político le voy a pasar a Cristian la primera pregunta la de Alejandro Arango donde habla de capitalismo y ambientalismo eso en términos generales eso vale para todo el planeta Cristian una aproximación a esa respuesta si no yo creo que sin duda son aproximaciones diferentes complementarias pues en la medida en que el capitalismo realmente está mirando ese estar privado ese mercado esos bienes de capital donde estamos también mirando el ser humano como el centro y el beneficiario donde la naturaleza está para el beneficio de ese ser humano como tal y parte de lo que pasa obviamente es que muchos de los sistemas de capitalismo y eso el tema de los valores naturales y ese capital natural no está hay un movimiento muy interesante yo creo que han sido dos mundos que a veces se ven como perspectivas muy diferentes del mundo incompatibles pero yo veo cierta convergencia por ejemplo todo el debate de capital natural y cómo realmente incluir este capital natural en los temas de la por ejemplo las contabilidades de los países de las naciones vemos cada vez más hay un movimiento muy interesante del sector privado liderado por muchas de las empresas para comenzar a incluir por ejemplo en sus saldos y en sus balances los temas de ese capital natural y el impacto de sus actividades sobre esto y yo creo que hay un tema para ligarlo con los temas de educación y de sociedad donde los consumidores cada vez estamos demandando más este tema de que esos costos y esos beneficios se tengan en cuenta en ese desarrollo y el ambientalismo ha habido una visión que tiende a ser lo que yo llamaría más biocéntrica muchas veces donde no podemos el hombre como el centro de todo el universo donde podemos entendemos que somos parte de ese medio ambiente y donde realmente estamos mirando una construcción diferente donde el sector productivo y el capital pueda mirar entonces yo creo que tenemos que tender algunos fuentes entre estos temas y realmente pero creo que podemos ver el tema y obviamente es que muchos de estos bienes y estos servicios ecosistemas que hemos hablado son bienes comunes son bienes que no pasan a través de los mercados son bienes a los cuales no les podemos asignar un valor o en los cuales los costos obviamente se trasladan no solamente en el espacio sino al tiempo y ese es el tema pues lo que los economistas llaman las externalidades la economía ha tratado de incluir esto muchas veces con éxitos mezclados los cuales hemos podido hacer algunos avances pero yo creo que debemos que seguir construyendo no se trata del uno o el otro yo creo que tenemos que tender puentes y ver cómo realmente vemos ese ser humano como parte de la naturaleza y cómo reconocemos el valor natural y el papel tanto del sector privado y las empresas privadas como el papel del Estado que está viendo los bienes comunes y algunos de estos elementos y yo creo que ese modelo de desarrollo y esa sostenibilidad requiere de ambos y yo creo que hay algunos aspectos del capitalismo que pueden ayudar a solucionar los retos ambientales también gracias Christian ese es uno de los temas serios y profundos que viene y que la pandemia nos ha puesto enfrente a nosotros cuando se habla de desigualdades profundas que están en el planeta en particular en nuestra sociedad entender modelos de desarrollo donde si el hombre es el centro y la satisfacción de sus intereses particulares es el proyecto pues eso va en contravía del tema ambiental que significa una mirada común alrededor de lo que significa desarrollo entendiendo lo que nos une y lo que nosotros podemos transformar y entendernos como parte de esa naturaleza y eso va a ser una definición política que viene pues repito a continuación como una gran discusión le voy a preguntar a Manuel Rodríguez sobre un tema que es candente y es el tema del fracking Manuel ¿qué nos dices? ¿qué se dice Manuel? Yo quisiera hacer una breve reflexión antes de referir a los fracking justamente a los combustibles fósiles porque en la pregunta anterior se hablaba de capitalismo mediante misavientalismo la mayor crisis ambiental del mundo es la emisión de gases de efecto invernadero y esa viene fundamentalmente de la combustión de combustibles fósiles y ¿de dónde viene eso? de eso viene de una de las más extraordinarias invenciones de la humanidad que es el motor que es la máquina de vapor en 1750 el motor de combustión de auto etcétera etcétera la humanidad encilló la energía y la encilló quemando combustibles fósiles y que sea capitalismo o economía comunistas o socialistas todos han estado consumiendo por igual combustibles fósiles porque sobre los combustibles fósiles está montada la civilización contemporánea entonces eventualmente uno podría acudirse no con el sistema de economía de mercado se ha despifarrado muchos combustibles fósiles seguramente hubiéramos podido ser más austeros en la utilización de los combustibles fósiles pero simplemente hubiera significado que hubiéramos aplazado 30 o 40 años para decir algo el momento en que se manifiesta el tema con mucha fuerza que es en el primer que yo localizo en 1978 cuando viene el gran informe de la ciencia sobre el tema del cambio climático entonces y lo mismo con la ganadería la ganadería es la mayor causa de la destrucción de la biodiversidad y si uno mira la historia de la ganadería pues tiene 10 mil años y si uno ve la historia de Colombia desde la conquista comiencen a abrirse territorios para la ganadería y el 70% de las tierras que se ha abierto para la ganadería en Colombia y en el mundo el 76% de la tierra que se dedica a la agricultura está dedicada a la ganadería en el mundo pero eso fue un tema que históricamente es muy complejo juzgar de decir por ejemplo que es hijo del capitalismo es que se inventó el ganado bovino y el hombre llevó de la mano el ganado bovino por todo el mundo la gente aprendió a comer carne etcétera etcétera y obviamente puede haberse aducirse algún tipo de cuestión del capitalismo en el empuje de la ganadería pero ese es un hecho histórico que tiene 10 mil años y si uno ve la historia de Colombia y ve los mapas del profesor de la universidad javeriana ve como la ganadería fue penetrando por todo el país desde 1500 entonces yo simplemente dejo dos temas como reflexión ahora eso como se relaciona con lo del fracking yo creo que lo del fracking se ha exagerado tremendamente en Colombia de decir que ese es el gran problema ambiental el gran problema ambiental de Colombia no es el fracking yo creo que eso es un tema obviamente tenemos que mirar si se hace fracking o no eso es clarísimo pero de alguna manera ha habido por alguna manera que me gustaría algún día explicar entender muchos colombianos piensan que es el problema ambiental más grave de Colombia ni de lejos no tiene nada que ver y lo digo con toda la contundencia lo mayor problema ambiental de Colombia si es la deforestación ese es el problema ambiental más grande el otro problema ambiental más grande es la contaminación del aire en las ciudades ese sí es un problema muy tenaz y el de fracking yo lo resumiría en esto a mí me parece que lo que hizo el gobierno de Duque yo voy a advertir que no voté por Duque para que quede claro lo que hizo el gobierno de Duque nombrando una comisión independiente para que juzgara el tema del fracking yo creo que fue una decisión muy bien pensada eso no ocurrió en ningún país en desarrollo y la recomendación de la comisión independiente del fracking es muy adecuada yo estoy totalmente de acuerdo con ella y es que básicamente se hagan unos proyectos pilotos y de ahí se decida si se hace o no fracking desde el foro nacional ambiental le preguntamos a un foro con la ministra de minas los resultados que den los proyectos pilotos a partir de un estudio de beneficio-costo que nos diga si los beneficios si si a un análisis de beneficio-costo a partir de esos resultados dijo sí me empodería a hacer un análisis de beneficio-costo y yo creo que en general en el tema de la minería en el tema del petróleo y en el tema de muchos otros proyectos lo que tenemos es que es instaurar en Colombia un análisis beneficio-costo que nos diga en qué casos se puede hacer minería en qué casos no en qué casos si se hace fracking o no etcétera etcétera regional con respecto al tema ambiental y las corporaciones autónomas regionales dentro del marco del sistema nacional ambiental y de esa de hecho un poco más allá la institucionalidad del mundo ambiental cómo la entiendes cómo la ves y qué sugieres después de tener la experiencia que has tenido en el mundo en lo público bueno primero quisiera decir que apoyo por completo la manifestación del doctor Manuel Rodríguez respecto al fracking y respecto a los a la manera en que interpretamos los problemas ambientales le añadiría el tema de la contaminación por la minería ilegal está acabando con nuestros ríos está acabando con el agua y con la biodiversidad acuática el sistema nacional ambiental es una muy buena idea es una construcción una arquitectura que ha sido reconocida en muchas partes del mundo como una invención excepcional para abordar los problemas ambientales y sobre todo que curiosamente para un país tan centralista como Colombia representa el único sistema de gestión descentralizado hay otros países que tienen estados que son federados que distribuyen las decisiones de otra manera pero en Colombia el nivel de gestión descentralizada está en las corporaciones autónomas las corporaciones autónomas tienen cada una su historia cada una sus capacidades limitadas algunas han sido más presa de los intereses regionales de pocas familias o de pocos grupos políticos que las han atenazado y se apropiaron de la corporación como un coto de casa hay otras que han realmente constituido unos espacios de innovación y de desarrollo muy interesantes no voy a decir cuáles ni dónde muy subjetivamente pero han logrado catalizar muchas de las fuerzas regionales crear puentes convocar sociedad civil y hacer inversiones importantes un problema estructural de las corporaciones es que son juez y parte entonces son la autoridad ambiental y usan los recursos derivados digamos de las tasas del incumplimiento de las multas para revertir o para invertir en procesos de gestión y construir sostenibilidad de manera que se crean a veces círculos viciosos que no son fáciles de romper en el ejercicio de la autoridad y en la perspectiva del ejercicio de la autoridad yo creo que todas las corporaciones en Colombia deberían ser de desarrollo sostenible que son las del Amazonas que son las de Urabá que son y Codechocó que tienen una perspectiva de inversión en proyectos o en procesos de regeneración productiva o de gestión ambiental un poquito más aplicada falta en las corporaciones un vínculo directo con la academia las corporaciones salvo unas poquitas no confían en las universidades no trabajan con las universidades las universidades critican muy fuertemente a las corporaciones porque no escuchan a la ciencia hay una interfase ahí que no está bien construida todavía que requiere digamos un masaje normativo y operativo y el vínculo y el sistema nacional ambiental que tiene muchas otras ruedas como los institutos de investigación como parques nacionales como el ANLA como el IDEAM que sigue siendo muy desarticulado realmente pese a que hay lineamientos y que hay una capacidad técnica importante y que hay mucha gente y ciertos recursos el sistema no es tan pobre como uno podría pensar no hay una buena articulación y entonces muchas cosas dependen si el instituto tiene o no una buena dirección si la coyuntura política es favorable o no y yo creo que ahí necesitamos fortalecer la cabeza la cabeza que es el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible que resulta que a veces la cabeza es mucho más crítica que las corporaciones o que sus partes y no tiene los dientes o no tiene las capacidades para desarrollar una política ambiental realmente articuladora gracias Brigitte hago un comentario y voy a responder yo me voy a tomar el atributo de responderle a Johnny Alberto Vélez sobre el suroeste antioqueño por razones obvias pero quiero señalar algo y que también sirva para reflexión las corporaciones ambientales y yo como gobernador como alcalde tuve la oportunidad de trabajar con corporaciones fueron instrumentos diseñados hace ya por lo menos dos décadas dos o tres décadas y las condiciones acerca de la discusión ambiental en nuestro país que yo creo que comparto lo que dice Manuel que aquí ha habido una avanzada en muchas de lo que se ha hecho institucionalmente yo creo que necesitan una buena revisión hay unas que han hecho bien su trabajo hay otras que son presas de lo que habitualmente hemos visto en Colombia en muchos espacios de lo público de la corrupción que entra de la mano de políticos el clientelismo de repartirse un botín que tiene un botín y que tiene una fuerza pero ese es un punto importante para reflexionar y lo que señala Brigitte acerca del sistema nacional ambiental que debería tener una conducción en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente y desarrollo sostenible pero que no está articulado y que se requiere una buena de nuevo la palabra aquí es política la voluntad política para esa articulación el trabajo que se debe hacer habiendo ejemplos muy valiosos cada uno en su espacio que vale la pena destacar y reconocer al suroeste antioqueño yo creo que lo que pretenden hacer allá es una calamidad es leyendo pues ahí salen una gran cantidad de chats y se hablaba de minería legal o minería ilegal el territorio antioqueño tiene toda la complejidad del mundo desde la perspectiva ambiental en todos los sentidos no lo voy a tocar acá pero sirve a manera de ilustración lo que pasa con el suroeste antioqueño allá es una minería legal en el sentido de que pasa por un título minero que se entrega a una empresa que solicita tener ese predio para explotarlo explotarlo donde se pretende explotar es una calamidad porque allá hay una cultura establecida hay una riqueza cultural extraordinaria en el suroeste antioqueño para referirme solamente a ese caso asociada con la cultura del café hay unas condiciones ambientales extraordinarias que hacen parte de la posibilidad del desarrollo con el turismo ecoturismo con esa riqueza como parte motor extraordinario de generación de riqueza y lo que se pretende hacer es a mi modo de ver y lo digo porque conozco muy bien a Jericó porque conozco a todos los pueblos del suroeste antioqueño es un daño gigantesco y necesario no hay todo el oro que puede estar debajo de la tierra allá en ese sector no vale lo que significa la cultura de tantos años construida y lo que puede significar como desarrollo para ese territorio esa es mi respuesta para Johnny Alberto Sara sigamos ahí tenemos tiempo para avanzar en la en las preguntas muy buenas y bueno pues de eso se trata totalmente de acuerdo con Sergio Fajardo en su declaración sobre el sureste antioqueño es una monstruosidad yo también conozco esa región etcétera etcétera he estudiado el tema y es una monstruosidad tenemos que hacer política oponernos tenazmente a eso ese sí es un objetivo fundamental para los que les preocupa tanto el fracking el tema del suroeste antioqueño es un tema gigantesco al lado del problema del fracking dale pues Sara bueno muchas gracias continuamos entonces con las preguntas vamos a intentar a ver si podemos conectar ahora a Julián Muñoz Julián adelante Julián no parece que es el día de Julián hoy nos sentamos otra vez listo escuchamos entonces a María Teresa Amaya María Teresa desde el Cauca adelante muchas gracias y un saludo muy especial a todos aquellos que vi que conozco que hace muchos años no veo muy importante el chat muy muy necesario retomar una discusión ambiental nacional mi pregunta es para Manuel Rodríguez y tiene que ver con que en los años 80 90 el movimiento ambiental en Colombia fue muy fuerte logramos logramos entre todos en un proceso interesantísimo la constitución una de las constituciones más verdes del mundo montamos una institucionalidad robusta creímos que habíamos hecho la tarea nos sentimos toda una generación de ambientalistas muy satisfechos con lo que habíamos hecho Manuel tú fuiste el primer ministro realmente estábamos orgullosos de lo que hicimos pero 20 años después el panorama en términos ambientales destrucción de biodiversidad contaminación desmovilización fracaso de la de la educación ambiental etcétera nos muestra el panorama que han expuesto al comienzo y yo quisiera que tú trataras de explicarte un poco y compartir esa explicación de qué nos pasó en qué fallamos por qué no lo logramos qué es lo que hay que sacar como lecciones porque realmente puse por ahí en el chat parecemos corcho en remolino todo está igual en términos de destrucción ambiental desde hace 40 años solo que peor la situación es la misma los diagnósticos son los mismos pero los indicadores cuantitativos muestran un detrimento en todas las áreas qué es lo que nos pasa muchas gracias María Teresa y ahora le vamos a dar la palabra a Natalia GM Natalia adelante te escuchamos Natalia Natalia Hola buenas tardes perfecto te escuchamos adelante me gustaría saber cómo podemos desarrollar y que la base de la economía del país sea basado en el medio ambiente en los recursos naturales desde lo local teniendo claro que desde lo local para el mundo tenemos unas grandes capacidades de productos y servicios ecosistémicos que podemos potencializar desde los sellos ambientales y todo lo demás cómo podemos potencializar esto también sabiendo que tenemos tantas fortalezas la economía de Colombia basada desde lo local para el mundo muchas gracias Natalia por tu participación ahora voy a leer una pregunta que nos hace Carlos Hernando Arias a través del Facebook Live y nos pregunta lo siguiente ¿cómo y qué se debe sembrar para recuperar las tierras? y si tienen algunas recomendaciones para recuperar el turismo en términos de biodiversidad esas son las preguntas de Carlos Hernando Arias a través del Facebook Live y vamos a cerrar este bloque con una pregunta de David Fajardo desde Norte de Santander David adelante David si estás desde un celular debes aceptar la invitación para abrir el micrófono bueno vamos a continuar entonces le vamos a dar la palabra a Jorge Palomino en el Tolima Jorge adelante hola 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 Jorge adelante hola hola ¿cómo están? Sara Profe Fajardo y a todos nuestros grandes invitados yo sí hoy veo también una preocupación que tenemos como ciudadanos y ustedes lo planteaban desde estas ciudades ya en Colombia pues estamos cerca del 80% de las personas que vivimos en ciudad hoy les estoy hablando desde Ibagué soy ibaguereño tengo una preocupación fundamental porque precisamente estos indicadores de desempleo de Ibagué como segunda ciudad del desempleo con un 25.1% en este informe del DANE desde este mes y la primera ciudad de desempleo de los jóvenes de 37,7% pues me genera mucha preocupación porque estamos pues iniciando ya no más en estos meses y ya tenemos 45.000 desempleados nuevos y hemos pasado de casi 45.000 desocupados a 63.000 y veo hoy en el foro que planteamos precisamente en este tema de desarrollo sostenible pues para poder llegar a reactivar la economía se puede presentar todo un ejercicio de rebote un efecto rebote en donde podemos consumir mucho más recursos naturales yo quiero felicitar también al profesor Manuel ya que estoy acá y le quiero preguntar estamos haciendo el curso de Objetivos de Desarrollo Sostenible quiero preguntar a los panelistas en realidad hemos hecho pues ya un tema de desarrollo sostenible en los últimos años pero no se ve reflejado en realidad en los hábitos de consumo yo pienso que cómo construir desde los ciudadanos esos hábitos de consumo sostenible y que nos sirvan para adaptarnos a esta pandemia y para también reactivar en realidad el sector social y la economía en los territorios y cuál sería el papel del gobierno en los diferentes niveles nacional departamental y local para poder llegar a lograr esos hábitos de desarrollo sostenible adaptarnos y en realidad hacer una reactivación económica en el marco de ese desarrollo sostenible muchas gracias Jorge muchas gracias Fajardo con esta cerramos cinco preguntas pero quiero decirles que de todos los conversatorios este ha sido el escenario en el que más inquietudes dudas y propuestas ha suscitado el debate y la conversación con nuestros invitados Fajardo así que adelante muchos quedan con ganas ahí de preguntar pero les vamos a enviar pues como las memorias de toda esta conversación que tenemos es impresionante la participación que tenemos hoy muchas gracias adelante Fajardo gracias André y es un símbolo de lo que está pasando el tema ambiental llegó para quedarse es parte de las preocupaciones centrales de la sociedad colombiana del mundo joven está en todos los espacios de preocupación en todos los sentidos posibles y también pues hay que agradecer a esas generaciones de pioneros para entender el mundo ambiental que pues ahora ven una buena parte del trabajo que han hecho muchas veces muy exigente navegando contra la corriente a veces que tiene un impacto muy grande en la sociedad y entonces arranquemos con Manuel con la pregunta que le hizo María Teresa Maya sobre ella decía ¿en qué fallamos? yo quisiera cuando digo ¿en qué fallamos? es todo el trabajo que hicieron para todo este diseño en que ella sugiere que fallaron yo quisiera escuchar a a Manuel a ver qué dice ella se le dirigió la pregunta directamente María Teresa hace tiempo no oía no te oía ni te he visto porque no te dejaste ver cuando hiciste la pregunta pero qué placer saber que estás por aquí sí claro en los años 90 a principios de los años 90 soñamos con un gran sistema ambiental como a principios de los años 70 quienes hicieron el código construyeron el código los recursos naturales también lo soñaron y los sueños han ido mucho más allá que la realidad yo diría lo siguiente sí hago énfasis en que hay unos logros ya mencioné uno y yo creo que todo el tema del hecho que el país tenga 42% del territorio por fuera del comercio es un hecho extraordinario y eso en buena parte es producto de la ley 99 y lo que se aprobó y la constitución del 91 porque uno tiene que recordar que la constitución del 91 es la constitución ecológica la ley 99 es parte de esa gran reforma y de la constitución ecológica hay que decir lo siguiente Colombia es uno de los países en los cuales las cortes intervienen más en el tema ambiental justamente por las acciones y omisiones que van en contra del medio ambiente por parte del gobierno pero no es que aquí el gobierno haga más omisiones y acciones que en otros países en contra del medio ambiente eso es muy similar en todos los países de alguna manera el hecho de la constitución ambiental ha generado una cantidad de sentencias de las cortes que no nos podemos olvidar no es poca cosa que se haya declarado inconstitucional la ley de bosques que se haya declarado inconstitucional la ley agraria que se haya declarado inconstitucional el código minero etcétera etcétera y no es una cosa menor que el consejo de estado y el tribunal superior de Cundinamarca le haya exigido al gobierno nacional y a Bogotá la descontaminación del río Bogotá y ahí va la descontaminación y se podrían enumerar n hechos más entonces en esa parte yo creo que el legado es mucho más allá de los que soñamos mucha gente dijo todos esos artículos constitucionales esto es bla 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 pues no no resultó el bla 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 pero en general uno tiene que juzgar el caso colombiano en el marco más general de los países latinoamericanos y decir lo siguiente ojo de acuerdo al índice de desempeño ambiental de la universidad de Yale y Colombia que ya lleva 12 ya lleva casi 20 años de publicaciones Colombia es uno de los tres o cuatro países que mejor desempeño ambiental tiene en América Latina entonces uno puede decir y ese índice pues ya lo han es un índice complejo con 24 índices subíndices lo que sea entonces uno podría decir bueno pero lo hemos hecho muy mal como así que es uno de los cuatro países entonces yo contesto la pregunta diciendo pues es mejor ser cabeza como se dice cabeza de ratón que cola de león quiere decir que todos los países de América Latina en su conjunto lo han hecho muy mal eso tiene que ver con un hecho que va más allá de los países de América Latina a principios a finales de los años 90 y a principios de este siglo comenzó una presión internacional brutal por los recursos minerales y agrícolas de América Latina como consecuencia de que como consecuencia del fenomenal desarrollo económico de la China entonces eso ya es una cuestión de carácter sistémico y estos países estaban volvieron al extractivismo y ahí es donde hay una decisión política compleja que se relaciona con otras preguntas que ha habido aquí es claro si América Latina y Colombia no evolucionan hacia una economía de valor agregado que no sea simplemente extraer oro extraer petróleo carbón etcétera etcétera y no hacia una economía de valor agregado en la cual claramente los recursos de la biodiversidad juegan un papel fundamental entonces seguramente vamos a seguir en esa dirección porque si está muy vinculado al profundo extractivismo agrícola maderero no sé qué no sé cuándo el tema de los recursos naturales el otro tema que hay que decirlo y ahí que lo dejo es que cuando soñamos la ley ambiental este país era como la tercera parte en Producto Bruto Interno y el Producto Bruto Interno creció y no creció la capacidad de las organizaciones como las corporaciones el ministerio etcétera etcétera para hacerle claramente control a eso en fin tu pregunta me la interesa que la que la que la aprecio mucho la traté de responder en mi libro Nuestro Planeta Nuestro Futuro ahí le dedico prácticamente dos capítulos al tema de la institucionalidad ambiental colombiana y global porque lo mismo que tú dices de la institucionalidad ambiental colombiana se puede decir de la global y por ahí comenzamos la falla de los grandes tratados internacionales que no se han cumplido es un hecho es un hecho histórico de la mayor gravedad ¿qué quiere decir eso? que el mundo todavía no está en la ética de proteger el medio ambiente como lo debe proteger y finalmente con Palomino esto tiene mucho que ver con el tema del consumo no voy a entrar sobre eso es un tema muy complejo el del consumo obviamente hay que derrotar las formas de consumismo y consumimos su entuario pero uno no puede olvidarse que hay 700 millones de gente que vive en la miseria y que tienen que pasar a consumir y eso va a generar una presión sobre los recursos naturales extraordinarios en los próximos años muy bien se nos está acabando el tiempo y la pregunta que hizo Natalia acerca de cómo desatar la economía cómo lo desarrollo desde lo ambiental como central pues se la voy a dejar a Brigitte a Sandra y a Cristian para que cada uno aporte algo dentro de esa respuesta que es bien compleja y bien importante adelante Brigitte bueno yo voy a hacer un poquito de trampa y quiero concluir refiriéndome al tema del consumo porque si es muy importante el tema de cómo definimos cuáles son los consumos legítimos los consumos lícitos los consumos sostenibles adecuados y cómo interpretamos esa relación de producción y consumo aparte digamos de que no le podemos negar a esos 700 millones de personas que entren a unos mínimos vitales de alimentación salud etcétera lo cierto es que la humanidad no vive en lo básico la humanidad tiene una heterogeneidad gigantesca en sus patrones de consumo y es muy complicado definir qué es consumo suntuario y cómo se teje las relaciones de productividad por supuesto es ofensivo el consumo suntuario es éticamente cuestionable voy a poner un ejemplo el tema del oro el tema del oro es prácticamente inútil entre comillas usamos una parte en tecnología pero hay valores en otros países en otras culturas asociados con el oro y compran el oro y piden oro entonces uno dice bueno entonces ¿qué hacemos? ¿tenemos oro? ¿no les damos oro? ¿o por una definición una 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 definición ética o moral nuestra no producimos oro? pues ya estamos tratando de no producir cocaína y miren cómo estamos entonces ¿cuáles son los juicios que hacen que uno decida cuáles son los consumos que debemos mantener? y esas discusiones yo lo único que diría y sobre todo viendo las las imágenes del chat no se resuelven con una frase no se resuelven con una con una pancarta no se resuelven con una afirmación o un eslogan simple ni a favor ni en contra tampoco se resuelven con una campaña publicitaria de una empresa haciendo greenwashing sino deben ser esenciales a la construcción de las instituciones y de las decisiones de política pública listo Brigitte gracias Sandra bueno yo creo que es importante reconocer que la economía de este país depende de la biodiversidad o sea ya buena parte del producto interno bruto de este país depende de las contribuciones de la biodiversidad para la fertilidad de los suelos para que podamos acumular biomasa en forma de muchas maneras y en el turismo ¿cierto? o sea los turistas por ejemplo vienen a Colombia por la belleza escénica y por unos valores culturales e históricos pero buena parte va a contemplar esa complejidad escénica de nuestros paisajes en los ecosistemas entonces ya la biodiversidad tiene un papel muy importante en la economía el tema es de cómo está distribuida esos beneficios económicos de la biodiversidad que Brigitte lo mencionó hace un rato entonces yo creo que aquí es el tema de cómo podemos hacer innovaciones y Brigitte el otro día también mencionaba algo que me ha dado vueltas mucho es cómo construimos sostenibilidad con la biodiversidad cómo volvemos la biodiversidad cómo ampliamos el paquete de opciones en la que la biodiversidad nos permite generar más diversidad de opciones económicas que ya nos las da y yo que ahí quiero reiterar ya nos las da ya nos ahorra inversiones del estado pero y también nos genera ingresos a muchas poblaciones entonces la cuestión aquí es que necesitamos crear nuevas capacidades seguirle apuntando al tema de ciencia y biotecnología para que esa bioeconomía que nos hablaba Cristian y que está en la misión de sabios pueda realmente ser una alternativa y que sea una alternativa regional porque las capas o sea cómo logramos que nuestros resguardos y que nuestra gente en los consejos comunitarios afros puedan vivir del bosque sin acabar el bosque ahí tenemos un reto de tecnología de conocimiento y de gestión lo podemos hacer si necesitamos inversiones también gracias Sandra Cristian el primero y ahora el último gracias Sergio y gracias por esta conversación tan interesante y hay muchas preguntas buenas en el chat también sobre la pregunta concreta yo sencillamente diría vuelvo a plantear ese tema de la bioeconomía no lo voy a explicar solamente les digo esto es un tema que pensamos mucho en la misión de sabios los invito a que miren ese documento hay algo planteado solo quiero mencionar un tema ahí que se menciona mucho el tema de empleo yo sí creo que esta transformación que se tiene que ver en Colombia y muchos de estos temas pueden ser una gran fuente de empleo dentro de Colombia y es lo que se está viendo en países como Europa y otros lados y yo quiero invitarlos a todos muchos de estos temas tuvimos la oportunidad de explorarlos una serie de conferencias en que participamos varios de nosotros que organizó Manuel y Alejandro Gaviria y otros en la Universidad de los Andes de la Cátedra Abierta sobre esto y hay una serie muy interesante de conferencias yo tuve la oportunidad de dar la primera y en esa planteaba como cuatro grandes retos que yo creo que tenemos por un lado conservar los sitios más importantes o sea cómo reconocer ese patrimonio y proteger esos sitios segundo cómo transformar esos sistemas productivos en todo el sentido de lo que eso lleva un tercero que tiene que ver con el tema de la transformación energética de Colombia que tiene que ver con el tema de carbono metería un cuarto sobre el tema de consumo porque estoy de acuerdo que es algo muy importante cómo cambiar el patrón de consumo de las actividades y el último es la construcción de ciudades sostenibles si Colombia logra avanzar en esos cinco frentes y todos los temas de equidad que van ligados con eso inter e intrageneracional yo creo que realmente podamos ayudar a construir un país sostenible verde y mejor para todas las generaciones futuras con una gran riqueza de equidad pero muchas gracias por esta oportunidad es un placer participar y desde acá desde Nueva York desde una protesta aquí afuera en este momento afuera de mi ventana les mando un abrazo a todos y qué privilegio poder seguir aportando a la construcción de nuestro país desde acá muchas gracias Cristian entonces Sara voy terminando ya dos palabras para terminar pues la protesta de Cristian no la vamos a tocar ahora pues ya nos quedan muy poquitos minutos pero lo que ocurrió en Estados Unidos el asesinato de parte de un policía blanco de un afroamericano en la forma que ocurrió la barbarie que se vio allá es para conmover el planeta como pasa tantas oportunidades estoy seguro que tienen que ver con esa protesta que está habiendo en los Estados Unidos que tocaremos en otro espacio quiero decir algo y eso no compromete por supuesto a nadie porque Jorge Palomino hablaba del desempleo en Ibagué y las condiciones del Tolima y yo voy a decir esto esto solo es mi responsabilidad personal nada que ver repito con ninguno de ustedes acá en el Tolima con muy contadas excepciones hace unos años se apoderó la corrupción de la conducción de ese departamento y la corrupción cuando están los corruptos gobernando no van a resolver ningún problema en particular el problema del empleo un territorio rico en muchos sentidos como es el Tolima muy rico y esa es de las injusticias que uno ve asociada con la corrupción que le hace un daño profundo a una sociedad yo creo eso personalmente repito no compromete a nadie Sara pues se nos ha acabado este ciclo vamos a continuar vamos a hacer otras alternativas el espíritu de todo esto recuerden que nos hemos propuesto hacer política que estamos haciendo política en el sentido de aprender de escuchar a las personas que saben a confrontar ideas a quedarnos pensando a tener la disposición a cambiar lo que pensamos nosotros con base en los argumentos y el rigor de la ciencia y del conocimiento y en todo eso yo creo que es un aporte grande para la política en Colombia mientras que hay tiempo de mentiras de agresiones pensar pensar y entender y transformarnos entonces aquí nos reclamaban como que se quedan un millón de preguntas nos vamos a volver a encontrar y estoy seguro que a nuestras invitadas a nuestros invitados los vamos a tener en otras oportunidades pero vamos a descansar la semana entrante y después volvemos con este tipo de trabajo que ha sido entre comillas con esta calamidad que ha significado para nosotros la pandemia ha sido una buena oportunidad de encontrarnos en estos foros que no nos imaginábamos antes y pues han sido productivos porque nos han ampliado el horizonte nos han transformado a nosotros pensando lo que está pasando en Colombia lo que puede pasar y reiterando el valor del conocimiento del respeto de la seriedad para hacer la política muchas gracias